mi enemigo ahora de nuevo es que estoy en otro vídeo pero este vídeo lo voy a subir a twitch y nosotros sabíamos que estábamos en la cuerda floja porque eventualmente ese paquete se podría romper no 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 este paciente que estoy pasando vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!